¡Hola chicos! Yo soy Kaoru Raisa y estoy de regreso para hablar de una película coreana que muy pronto estará en nuestros cines. Se llama Estación Zombie y desde este momento les digo que se la súper recomiendo. Ahí les va por qué. Primero vamos a recordar nuestros puntos básicos. Dirección, actuación, guión, ritmo, fotografía y música. Porque se las recomiendo muchísimo. Yo soy súper fan de The Walking Dead y también me gusta Guerra Mundial Z. Pero sé perfectamente que esto de los zombies de repente puede resultar una idea muy choteada y empiezan a sacar producciones medio extrañas que dices ¿Por qué demonios entré al cine? Pero no es el tipo de película que ustedes piensan. Sí, es coreana. Y no es porque a mí me gusten todas las cosas otaku. No, no, no. Es porque de verdad me parece una película que tiene un ritmo muy bueno. Es porque de verdad me parece una película muy bien realizada. En este caso ya saben que lo mejor de terror viene siempre de Japón y de Corea y nos la pasamos haciendo sus remakes. Pero ahí les va. Vamos por partes. Primero el guión. Lo primero que vamos a ver es, por supuesto, el despertar de los zombies, ¿no? Y eso es algo que pues tiene que pasar, obviamente, ¿no? Y en esta película lo vamos a ver desde el punto de un tren. Desde el punto en el que cómo es que de repente tú ves el apocalipsis zombie y que de verdad se murieron todos. Tú te preguntas exactamente cómo es que sucedió. No sabes en un hospital, en un aeropuerto, en el barco, en barcos. Y en este caso esta película nos muestra esa posibilidad desde una estación de tren. Los protagonistas van viajando todos en un tren y de repente alguien se sube con el virus y ahí es en donde empieza todo el despapalle, desvirvirige, desmaeso. Lo importante de esta película es que tiene bastantes giros en la trama. De repente dices, creo que este va a ser el conflicto principal, lo resuelven y pum, sale otro. Y pum, otro, 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 otro. Y dices, ay, guau, espérame, espérame, estos, estos, de veras parece que Dios no los quiere nada, ¿eh? Nada más los quiere ver morir. Los zombie los quiere ver morir. Pero en esta, en esta película me gustó no solamente la concepción del guión, porque realmente el conflicto de los personajes, de los principales, no es que no sean profundos, sí lo son, pero realmente no necesitas saber demasiado de ellos y de los poquitos que sabes es suficiente. No necesitas más. A lo mejor en el ritmo sí tarda un poquito en arrancar, tarda, yo creo que aguántate los primeros 10 a 15 minutos de la película y entonces empieza una acción muy buena que me gustó bastante. En ese aspecto como hay conflicto, tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto, a lo mejor se me hizo un poquito larga. No se me hizo aburrida, para nada. Pero entonces quiere decir que el ritmo sí podría estar un poquito pesado, sí puede estar un poco lento. A mí no me molestó en lo más mínimo. De repente sí dije, oye, ya pasaron demasiadas cosas, pues ¿cuánto dura esta película? Dura dos horas, casi las dos horas. No es que dure de más ni de menos, es una película de duración perfectamente regular. Fotografía creo que lo vamos a tener que cambiar en este caso por vestuario y maquillaje, porque realmente aquí te presentan, te hacen una propuesta de los zombies que me gustó mucho. Ya es un zombie alguien, de repente ya tiene que tener el ojo salido, todo lleno de sangre, y de sus mordidas que te arrancan ya la piel, el músculo, te lo desgarran. Y en este caso no. Estás viendo al ser humano como tal, tiene los ojos volteados y tal vez las venas salidas, y una, dos, que tres cosas, y es un salvaje agresivo. Ya me imagino cómo hicieron el casting para esta película. Se solicitan actores que sepan contorsionismo. Ok, la verdad, esa es como la propuesta que te están mostrando en esta película y no es la primera, pero aquí sí la llevaron un poquito más al extremo y es como lo nuevo que aportan ellos a sus zombies. Fuera de eso, tengo que decir que a mí me gustaron bastante. No son ni demasiado de sangre, ni demasiado de ya me echa a perder. Y una de las cosas en este tipo de películas es que obviamente yo le pongo un pero a todo. Ah, sí, ¿no? De la nada quieren que ella haga eso y ya lo hizo, ¿no? Son muy poquitas cosas. Creo que son bastante lógicas las cosas que ellos usan, las soluciones o los conflictos, o la forma en que están actuando ante el conflicto. No me parece demasiado elevada de la página. Me parece algo perfectamente lógico. De repente como que la mujer embarazada hace demasiadas cosas y digo, ay, 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 ay. Pero fuera de eso, creo que no es como de esas películas de terror que ya mágicamente pasan un montón de cosas. No te explicas ni por qué. Simplemente pasan y son posibles y las logran y dices, ahhh. Entonces, tenemos que el guión está muy bien. La música es algo que aquí sí salta un poquito de la página porque no es a lo que estamos acostumbrados. Es algo muy coreano. Para las personas que vean doramas, ellos me van a entender. Ellos sí son de, aquí realmente es una súper telenovela. La música está muy ad hoc con lo que está sucediendo. Te pongo una pieza triste para cuando alguien muere. Te pongo una pieza de tensión para cuando están corriendo. El problema de que sea coreana y a lo que voy con esto de los doramas es que está la música como cinco rayitas más arriba. Porque de verdad intentan llegar a ti de golpe como que, escucha la música. Ponte a llorar con lo que está pasando. Escucha la música, siente mi miedo. Como que ahí sí se nota que es un producto coreano. No me molestó en lo absoluto. Yo lo tolero. Me parece un trabajo bastante bueno. Funciona. Creo que no le daría un punto malo. O sea, tiene que ver con que es un estilo coreano y se respeta y quien lo soporte, adelante. Y en eso del estilo coreano tengo que decirles una cosa. No estoy segura de que vaya a venir doblada para los cines. Así que si ustedes se meten a verla van a tener que aguantar estar escuchando el idioma coreano. Creo que sí es un poquito más digerible que el japonés y que el chino no es tan golpeado. Sí me ha tocado conocer personas que dicen Ay, es que ya me harté de estar escuchando a la gente hablar chino, coreano, japonés. Y pues bueno, aguántate. Se puede. Y la película es bastante digerible. Es bastante activa para que lo puedas ver. Y creo que está bastante bien realizada. En las actuaciones sí hay estereotipos. Sí tienes por supuesto al señor que tal, al hijo que tal, a la niña que tal, al malo que tal. Son los estereotipos totalmente de los animes, de las cosas coreanas, de lo asiático. Ahí están. Los realizaron bastante bien. Yo veo a la niña y la escena en la que se pone a llorar y dije, wow, esa niña de verdad lo hizo bastante bien. No me quejo en absoluto de ninguna actuación. Tampoco no me parece que sea demasiado extravagante para una película de zombies. Y eso es lo que me gusta. La película no está llevada al extremo nada más por ser una película de zombies. Se queda acá abajito y me gusta. Ahora sí que lo que hacen los japoneses en sus animes es que todo el tiempo están gritando y todo el tiempo están... No sucede. Bien por ellos. Y bueno, de dirección me pareció que es un material muy bien realizado. Tienes unas escenas muy padres. Tienes unos enfoques a los ojos. Tienes enfoques a los zombies, a las personas, a los trenes, a las estaciones. Todas estas escenas de persecución, todos los golpes me gustaron también mucho porque los puedes ver, los puedes disfrutar. El director no se quiso ver demasiado ambicioso mostrándote escenas donde la cámara se mueve así toda loca para que entiendas que están corriendo de los zombies. No, para nada. Bastante tranquilo y disfrutas la película. De verdad, no es la mejor película de zombies que haya visto en mi vida. Y en cuanto a zombies se refiere, es el clásico que ves, otra película de zombies. No, en este caso es muy buena. No le hagan el feo porque es de zombies. No le hagan el feo porque es coreana. No es tangor, no hay tanta sangre. Ahí sí les puedo decir que si quieren ir a verla con sus familias, vayan adelante, lleven a sus hijos. Tampoco no tiene por qué salir súper asustado ni súper traumado. Creo que es una película que se mantiene en un tono bastante light para que puedas ir a verla con tu familia y que todo mundo la disfrute. Yo soy Kaoru Raisa, los invito a que me sigan en mis redes sociales, dejen sus comentarios y por supuesto ayúdennos compartiendo estos videos si les gustaron. Me despido, los veo en el siguiente video.